Los petits, los pibos Yes, vamos Los tres, los pibos Yes, vamos Los tres, los pibos Yes, vamos Los tres, los pibos Yes, Los pibos Los pibos Los pibos Hasta pastor Hastaور Hasta record Hastaolve baum ¡Suscríbete al canal! Then there's this, love it, couldn't wear it, love it, couldn't wear it, and this was supposed to be my cute costume, but no, waste it.